Hola, buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer un aire acondicionado portátil casero y lo que nos hace falta es una nevera y un ventilador. En primer paso, la nevera la voy a poner así tumbada porque tiene más recorrido para que pase más tiempo el aire por la cámara que vamos a tener de hielo. ¿Vale? Así que bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser marcar el agosfero que tenemos que hacer aquí atrás del ventilador. Vale, pues una vez que tenemos marcada ya la circunferencia del ventilador vamos a ir cortándola poco a poco con un cúter para que nos quede derechito y nos emboquille bien dentro. Así poco a poco, vamos cortando todo. Vale, pues una vez que tenemos el agujero ya hecho tendríamos que emboquillarlo aquí y bueno, esto podríamos sellarlo con cinta de plata para que se quede ahí o incluso hacerlo un pelinín más grande para que encaje bien. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser en la tapa en la tapa que tenemos en este lado que va aquí le vamos a hacer unos cuantos agujeros por la parte inferior porque el frío siempre tiende a caer hacia abajo pues vamos a hacer en la parte de abajo para que salga el mayor frío posible con la corona esta pequeñita que tengo aquí le vamos a hacer una serie de agujeros para que salga el frío Bueno, pues ya tengo todos los agujeritos hechos en la parte de abajo como he comentado porque el frío va siempre hacia abajo yo he cogido la nevera esta de pole pan porque es más fácil trabajar con ella a la hora de hacer los taladros y eso y bueno, para meterle en el interior yo he cogido botellas de agua que ahora mismo no están congeladas pero hay que ponerlas congeladas porque así cuando se descongele va a permanecer el agua en la botella y no se va a encharcar todo las vamos colocando en esta posición las pongo en esta posición para que cuando sople el aire el aire patine por aquí y no choque contra el culo de la botella con la boquilla hacia adentro yo lo que he intentado simular es un evaporador convencional de una cámara frigorífica para enfriar así que bueno una vez que tengamos todas las botellas colocadas ponemos la tapa recomiendo ponerlo en alto porque el frío siempre tiende a caer ponerlo si lo queremos para dormir en la coqueta de la habitación o en un mueble pero que esté en alto y sería preferiblemente enfocando para nosotros ya que esto no va a enfriar como un aire acondicionado va a ser más que un ventilador pero esto no es un aire acondicionado bueno pues una vez que lo tenemos así sería darle marcha ya que lo tenemos enchufado y empezaría a darle frío así que bueno espero que os guste el vídeo y en el próximo vídeo nos vemos un saludo chao